¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo Repara Tú Mismo. Este vídeo es el segundo dedicado al tema de la estación de trabajo, la Workstation, que os presenté en un vídeo anterior. Inicialmente no iba a dedicar un segundo vídeo al tema, pero debido al gran interés que parece que ha suscitado el primer vídeo, la gran acogida que ha tenido y el mucho interés que habéis demostrado por el mismo, pues nada, voy a mostraros 5 mejoras que le he realizado a la estación inicial y solamente nombraron 5 mejoras que se le pueden hacer a la misma, pero ya implicaría tener que utilizar un tablero un poco más largo para poder implementar el número de cosas que queremos ponerle. Este tablero que he utilizado es uno de 20x20, por lo tanto el mismo ya está bastante saturado y bueno, no se puede poner mucha más cosa. Lo dicho, con un tablero un poquito más grande, las posibilidades que se pueden hacer, pues todavía son mayores. Podemos complementar mucho más nuestra estación de trabajo. La primera mejora que le he hecho ha sido el intercalar o el colocar una filtrina de las utilizadas en temas de aire acondicionado o en campanas de cocina, es prácticamente el mismo modelo, para recoger la parte química de los humos que podamos generar. Es decir, el fundente que lleva el estallo por el interior, el desoxidante, el mismo puede producir olores y demás y puede llegar a manchar, como muchas veces nos mancha la baldosa, pues nada, cómo recogerlo para que no nos manche la parte posterior del ventilador. Cuando lo ponemos en marcha, los humos quedan recogidos y solamente nos salga aire, no salga ninguna partícula que nos pueda manchar la pared, la mesa que tengamos detrás. Seguida la primera mejora. La segunda mejora que le he hecho ha sido el implementar una cuarta mano, ya teníamos una tercera con la pinza y la bisagra de mueble de cocina reciclada. Pues nada, con esta ya teníamos una tercera mano, pues le he implementado una cuarta mano con una pinza de las usadas en electrónica para sujetar cableados y demás y tenemos un segundo soporte que para tema de, por ejemplo, soldar pequeños cablecillos y demás, como luego veréis, puede ser muy útil. La tercera mejora que le he realizado ha sido el soporte para la cinta aislante, que ya os comenté, le he colocado en un lateral. Luego lo desmontaremos todo y veremos de qué se compone cada cosa. Pues nada, tenemos el soporte aquí y podemos utilizar la cinta. Incluida en esta mejora, le he colocado un cortacinta. Aquí lo tenemos colocado, estiramos nuestra cinta y vamos realizando los cortes que necesitemos a medida. Como veis, el corte es bastante preciso. Tiene su pequeño truquillo, el cortacintas, luego lo comentamos en el momento que lo desmonte y lo vuelva a remontar todo. Pues nada, aquí tenemos el cortacintas. Una mejora que no tenía incluida, pero que al final le he colocado, ha sido la de incluir un imán. Si ponemos un imán en alguno de los laterales, cuando desmontamos alguna cosa, los pequeños tornillos que se nos puedan escapar, se nos puedan perder de los desmontajes. Este justamente se ha ido a perder en un sitio, por haberlos tirado, de difícil localización. Pero bueno, ya lo tenemos ahí fuera. Lo que os decía, los pequeños tornillos que se nos pueden escapar, pueden quedar sueltos y demás. Si colocamos un imán, pues los tendremos fijos, recogidos en un sitio. Este imán está pegado actualmente a una de las escuadras que sujetan el ventilador. Si tuviera más espacio, pues lo hubiera colocado en un lateral, sujetado directamente a la madera. Pero bueno, os lo he dicho, está sujeto ahí. Luego os indico de dónde ha salido el imán este. Y ya por último, lo que le he puesto ha sido un retén para la bombilla. Os comentaba de que la bombilla se caía... bueno, se caía no. Estaba sujeta por una abrazadera. Un ángulo de los de sujetar tubos. Pues al mismo le he colocado un pequeño retén con un trozo de plástico preveniente de una botella de lejía. Y en el momento que colocamos la bombilla, como veis la misma, ya no se cae. Queda sujeta la pinza. Y podemos moverla de un lado para otro. Pues lo dicho, cinco mejoras o seis, seguro queramos mirar, que se le pueden realizar al pequeño proyecto que ha realizado de la estación de trabajo. Y nada, vamos a ver una demostración práctica de cómo funcionaría la misma. Luego también os comentaré cinco mejoras más que se pueden implementar. Que yo de momento, aquí, por temas de espacio, ya no las voy a hacer. Pero, lo dicho, se le puede poner a la misma si tenemos un tablero un poquito mayor. Vamos a pegar un cable. Echamos los trozos en un pequeño recipiente que tenga parte. Luego ya comentaremos algo del recipiente. Este se ha cortado. Pelamos el cable. Ahí lo tenemos. Sujetamos uno de los cableados en la primera mano. Sujetamos el otro cableado en la segunda mano de soporte. Regulamos la misma a la distancia donde nos sea más adecuada. Ahí ya tendríamos los cableados en la segunda mano de soporte. Ahí ya tendríamos los cablecitos unidos. Y nada, ya podemos proceder. Y ahora, ya tenemos el cableado en la segunda mano de soporte. Y también conectamos el ventilador a realizar la soldadura. Como veis, los humos quedan perfectamente recogidos por el ventilador Ahí ya tenemos nuestra soldadura realizada Paramos el ventilador Y nada, como son dos trocitos de hilo Lo que hemos unido, pues vamos a cortar un pequeño trozo de cinta Para envolver los mismos y que nos queden aislados Pues listos, ya tendríamos nuestra unión de hilos realizada La cinta colocada, yo la he colocado mientras estaban los hilos puestos Pero bueno, cada uno lo puede hacer como le dé la gana Se puede hacer fuera, claro está Solamente era para demostraros como funciona el soporte de cinta y el colgador Y ahora voy a proceder a demostraros paso a paso Las mejoras que os he mostrado en estos momentos Las cinco mejoras o seis Vamos a verlas paso a paso como se implementarían en la estación de trabajo Lo desmonto todo y lo volveremos a montar, para que lo veáis Aquí ya tengo desmontadas del conjunto las cinco mejoras que se le han realizado al mismo Las anteriores las tenéis en un vídeo anterior, como os he comentado Abajo tenéis indicado el link en los comentarios del vídeo Y nada, vamos a ver estas cinco mejoras en qué consisten Y cómo las implementaríamos en el diseño inicial que ya os mostré La primera mejora es la de la filtreina, que ya os he comentado antes Aquí tenemos un trozo desmontado y la filtreina tan solo es Un trozo de filtro del que se utiliza en temas de aire acondicionado O para campanas domésticas El mismo es demasiado denso Si lo colocamos tal cual, es de un centímetro aproximadamente La absorción que tendría el ventilador es muy baja Pues por lo tanto, para conseguir mayor absorción Lo que hacemos sencillamente es separar la filtreina aproximadamente por la mitad Dejamos una capa de medio centímetro aproximadamente Y el mismo es tan sencillo como sacar los tornillos de la parte posterior Y colocar la filtreina Buscarle un pequeño agujero en medio de la filtreina Y colocar unas arandelas Para que las tuercas agarren adecuadamente En el diseño anterior solamente lo tenía con dos tornillos En este caso ya le he colocado cuatro tornillos Y ya queda definitivo como va a quedar el conjunto Pues nada, ahí tenemos el tema de la filtreina Que sepáis que en temas de aire acondicionado o en campanas domésticas La vais a encontrar fácilmente La segunda mejora que tiene la Workstation Es el cuarto brazo de soporte Para el cuarto brazo de soporte Lo único que he hecho es un pequeño taladro O agujero en la madera Aproximadamente de unos dos centímetros A la altura que consideréis necesaria o adecuada He buscado que no coincidiera con el tornillo de sujeción Del brazo de la luminaria Y lo que he utilizado sencillamente Ya que no tenía otra cosa mejor Ha sido cable, cable rígido Del utilizado en electricidad El color que os guste más Yo he utilizado el de color amarillo Y ya digo, el cable rígido Es bastante maleable Se adapta muy bien a las posturas Posiciones que le queramos dar Y el mismo sencillamente Si por envejecimiento se parte Pues es tan fácil como coger otro pedazo Y sustituirlo Yo he utilizado un trozo de unos 12 centímetros aproximadamente Os aconsejo que utilicéis un poquito más Después una vez hechas las pruebas Que utilicéis 15 o que utilicéis 18 Os va a quedar más largo Y va a ser mucho más cómodo para poder trabajar En el extremo del cable Sencillamente he soldado una pinza Las que os comentaba Las típicas que venden para temas de electrónica Esta es de las más baratas que vais a encontrar En los bazares chinos, por ejemplo Y nada, tan solo Colocamos el cable Soldamos Le damos un punto de soldadura Para que se sujete el cable con la pinza Y embutimos un trozo de macarrón termo retráctil Sencillamente por estética Por darle un poquito más de rigidez al conjunto Y ya digo, por estética Porque queda un poco más bonito Este conjunto Al ser madera Y plástico Si hemos hecho el agujero justo De 3 milímetros Pues es tan sencillo como Insertarlo Y ahí se nos va a quedar sujeto Sin ningún problema Y le vamos a poder dar La forma que necesitemos Lo dicho Si se nos queda corto Pues un poquito más largo Y si el cable por envejecimiento se parte Que llegará a romperse Claro está Pues nada Es tan sencillo como cortar el macarrón Y soldarlo a otro trozo de cable Y quedará operativo 100% Otra mejora que habéis visto Es el tema del imán El imán sencillamente lo he sacado Del imán Utilizado por ejemplo Para los cierres de un armario Para una puerta de cocina De cualquier tipo Los típicos imanes Con un soporte de plástico Que utilizamos para los muebles He desguazado uno Que ya tiene el plástico roto Y tenemos un imán estupendo Para sujetar las piezas que comentaba Lo suyo del imán Es que tuviéramos el tablero Un poquito más largo Y lo colocáramos Separado de la parte metálica Pues en este caso Como no me da para más No tengo más espacio Pues nada Yo lo voy a colocar ahí La siguiente mejora Que podemos hacer Es el tema Del soporte de cinta Para el tema del soporte de cinta Ya que el carrete de cinta Es muy ancho Para darle un poco de centrada Al mismo He utilizado un tapón De una botella de agua O una botella de refresco Este es de una botella De las de agua Sencillamente Cogemos el mismo Buscamos el centro Aproximadamente Y le hacemos Un pequeño agujero Del tamaño del tornillo Que vayamos a usar Para fijar a la madera Como arandelas tan grandes Para sujetar El carrete de cinta aislante Va a ser un problema Al conseguirlas O que tengan un agujero pequeño Ya que arandelas De gran tamaño Lo que tienen es Un agujero bastante ancho Pues con un trozo De chapa galvanizada Un trozo de chapa Que podéis encontrar He recortado Una arandela Y ya la tenemos A punto Para realizar Las funciones De retén De soporte Del rollo de cinta aislante Pasamos el tornillo Agujereamos El tapón Y en el momento Que nos empieza a aparecer Pues colocamos Nuestro rollo de cinta aislante Fijaros en el sentido Que lo colocáis Eso sí que es un punto importante Y nada Ya tengo aquí He buscado el centro Aproximadamente Para que cuando vaya A cambiar el rollo De cinta aislante Cuando coloque uno nuevo Pues que no No me pegue En la parte inferior No me pegue en el suelo Que quede más o menos Centrado Atornillamos Y en el momento Que le damos Un poquito de Dureza Al tornillo El rollo de cinta aislante Queda fijo Y el mismo No tiende a patinar Por lo tanto Para la hora de cortarlo Va muchísimo mejor Sacamos un poquito Del mismo Y como veis Gira sin problemas Recogeremos Ya que no hay que tirar cinta Si no es necesario Y vamos a ver El tema del cortacinta Como lo he hecho Para el tema Del cortacinta Sencillamente He utilizado Un trozo De hoja de sierra Las típicas Que se nos parte Cuando estamos Haciendo algún trabajo Y que al final Las tiramos Porque no nos valen Para nada Pues nada Esta se partió En tres pedazos Realizando un trabajo Ya digo Lo que he hecho Ha sido Cortar la misma Con una radial Y con una muela O con una lima Le he dado Forma redondeada Inicialmente Le había dado Un corte En oblicuo Por el motivo De que la hoja De sierra Tenía que quedar Aquí recogida Embutida Pero bueno Ya he visto Que por temas de medida Me pasaba demasiado De largo Me pasaba de medida No era necesario Y al final He recortado Un poquito más la hoja La hoja Lo que os comentaba antes Tiene un secreto Para que corte bien El secreto Si colocamos la hoja Tal cual Y vamos a querer cortar La cinta con la misma La hoja No va a cortar Adecuadamente Tenéis que fijaros Lo primero de todo El sentido De las púas El sentido De la hoja de sierra Si las púas Van hacia este lado Y queréis hacer El corte hacia aquí Os va a cortar mal Tenéis que ponerla Al revés Tenéis que hacer Que las púas Las puntas Enfoquen Hacia el lado derecho De esa manera Enfocando Hacia el lado derecho Como estaría esta Cortará adecuadamente Tenemos todos los cantos Hacia allá Y lo segundo Es que tenemos Que afilar la hoja Esta está afilada Con una muela De piedra Le he dado Un pequeño rebaje Lo mismo que haríamos Por ejemplo Para afilar unos cuchillos Pues le he dado Un pequeño rebaje A fin de que queden Las puntas Mucho más afiladas Y a la hora De cortar la cinta Corte adecuadamente Con un tornillito Sujetamos la hoja Ahí nos quedaría Cogida Y centrada Miremos que queda Adecuadamente Y La misma queda Plegada Para que Cuando no se utilice No tengamos Posibilidad de accidentes Para sujetar la hoja Y que no se caiga Le he colocado Un tornillo Casi Roscado totalmente En la parte superior ¿Qué hacemos? Sacamos la hoja La enganchamos En el tornillo Le daremos El último retoque Para que quede Adecuadamente Y no se mueva Y ahí ya tenemos Nuestra hoja Perfectamente sujeta Para poder sacar La cinta Y cortar la misma Tal como Os comentaba antes Pues nada Ahí ya tenemos El tema del corta Finalizado Y ya por último El tema Del soporte De plástico De la bombilla Sencillamente Es un recorte De una botella De 5 litros De lejía O de cualquier otro elemento Es un plástico Bastante rígido Y a la hora De sujetar la bombilla Queda adecuadamente sujeta No se cae Fácilmente extraíble Si la necesitamos Y la tenemos A punto Para la necesidad Que tengamos De mover la misma Y que no se nos caiga Del soporte Donde La hemos colocado Pues nada Hasta aquí detalladas Las 5 o 6 mejoras Que he realizado Y solamente comentaros Pues 5 mejoras más Que todavía Se podían realizar Que yo por tema De espacio Pues la verdad No creo que implemente Ninguna más O a lo mejor Alguna caerá Pero bueno La primera mejora Que podemos realizar Todavía A todo el conjunto Sería La de implementar El carrete de estaño Un pequeño tornillo O tubito Que lo sujete Y que tengamos El carrete de estaño A mano Para poder trabajar Que no lo tengamos En un soporte Aparte Como es mi caso Como lo tengo yo La segunda mejora Que podríamos implementar Sería Colocar Ya digo En una madera Un poquito más grande Algún tipo de Soporte De soldador Yo en mi caso Como ya habéis visto En otros vídeos Tengo un soporte Aparte Pero lo dicho Si utilizamos Una madera Un poco más grande Pues podemos incluir El soporte del soldador Y lo tendremos Todo en el mismo sitio Igual que yo tengo También Sería la tercera mejora Un estropajo nanas Un estropajo metálico Para limpiar La punta del soldador Pues Con un tablero Un poquito más grande Podríamos colocar También El estropajo metálico Para limpiar Las puntas del soldador Lo dicho Si colocamos Esa madera También más grande Pues nos daría Por ejemplo Para colocar un bote Y no es nada más Que una botella De leche O de cualquier otro elemento Una botella de plástico Recortada Podríamos tener Un pequeño recipiente Para los desechos Cortaduras de cable Trozos de cinta Pequeña porquería Trozos de estaño Que se nos caigan Pequeñas porquerías Que se van generando Y que al final Van quedando Extendidas en la mesa De trabajo De esta manera Con un pequeño bote Lo tenemos todo recogido Y ya por último Es una buena idea También El implementar Una lupa Para trabajos más finos Que tengamos que realizar Lo dicho Yo en mi caso El tablero ya se me queda pequeño Ya tendré que ampliar Por un tablero mayor Pero bueno Son Cinco mejoras más Que se le pueden implementar A todo el conjunto Y que pueden hacer Que la workstation La estación de trabajo Para soldadura Pues quede Mucho más Complementada O mucho más equipada De lo que ya tengamos Hasta el momento Pues nada Lo de siempre Espero no haberos aburrido Con este segundo vídeo Sobre la estación de trabajo Que os haya gustado Sobre todo Que os sirva de utilidad Y que veáis Que el número De modificaciones O implementaciones O mejoras Que se pueden hacer Al diseño Siempre son muchas Que solo es echarle Un poquito de imaginación Tener un poquito De idea clara De lo que queremos hacer Y nada Dar paso a la inventiva Y al desarrollo personal Que es lo importante Un saludo Y que sigáis visitando La web y los vídeos Repara tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!